Bueno, siguiendo con las informaciones, el ministro de Hacienda reiteró que el cobro del 50% del impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios por parte de la Dirección General de Aduanas a las materias primas, maquinarias y bienes de capital utilizados en la manufactura ser efectiva, al menos que el Senado de la República decida lo contrario. Donald Guerrero dijo además que la medida ya está contemplada en el presupuesto. Pero va a haber un mecanismo de reembolso para sobre todo las empresas de exportación puedan compensar el ITEV adelantado en aduana. De manera que los exportadores no se vean perjudicados, que son la parte más sensible en el proceso, porque no pueden compensar en el momento de la venta el producto final. El ministro de Hacienda aseguró que además que serán reembolsados en el menor tiempo posible el cobro del ITEV por adelantado.